¿Qué opinas de los Sevens de Córdoba? Bárbaro, espectacular, más los árbitros que son excelentes. ¿El nivel de juego? Excelente. ¿Qué opinas de mí, Claudio? Es un poquito raro, pero bueno. Bien, vamos a pasar con la mesa de control, ahora le vamos a poner más ritmo a esto. Nos estamos acercando a mi simpatía. Permiso. Señor Beasuti, ¿puede decir algo? Sí, se ve que... Silencio, por favor. Se ve que se está acabando la temporada periodística de Ascensor Rugby, que nos ponen a nosotros como... ¿Qué va a ser, copete esto, el señor Tucumán? ¿Va a ser un copete el programa? Bueno, acá ahora tenemos al señor Paulín, un titán del arbitraje, un maestro. Espero que me designe, porque ya no dirijo más. Permiso. Yo no disigno. Designa Sandra Bullock, simpatía, y no puedo hablar más. Yo tengo exclusividad con otros medios. Oh, perdón, bueno, está medio enfocado el tema. Vamos a pasar acá con el señor Fernando Rodríguez. El señor Fernando Rodríguez ha tenido un año espectacular, ha dirigido todo a nivel internacional. Fernando, resumime el año. Espectacular. La excelencia pura. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, son muy abiertos estos guasos. La hace fácil. Vamos a tratar de remar un poco la nota, así le damos más ritmo. Estamos buscando... Acá sí, señor. Por favor. Vendría a ser el management de arbitraje. Lo más, lo más. Por favor, decí algo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a mi amigo personal, Víctor Cuello. Muchas gracias por cubrirnos. Y se acaba... Bueno, como dijo la Perla Negra, ¿qué pasa que hay notas para los referees este año? Sí, sí, viene complicado el tema. Lo voy a buscar a Olaran. Olaran no usas. Olaran. Vení, Olaran. Este es traficante de niños y de órganos. Es un hombre muy peligroso, Olaran. Dirige con anteojos, pero... Así debería dirigir siempre. Por favor, unas palabras para el rugby full. Anteojos, de aumento. De lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Nada más. Pero es una página web. Por eso, lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Ah, el señor Olaran tiene una página web. Por eso ahora no entendía por qué no le ponía onda el tema. No. Ponle más onda, Olaran. Le estoy diciendo que es lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Se puede venir a la mierda. Bueno, el señor... Bachi, por favor. Futuro presidente de árbitros. Se viene acercando. Es el solo, ¿eh? La pantalla... Es el gerente del área gastronómica. ¿Perdón? El gerente del área gastronómica de árbitros. El encargado de Catering. El encargado de Catering. Aquí lo tenemos. Catering, por favor. Por favor, unas palabras. Resumir el año. Bueno, ha sido un año muy duro. Tenemos que replantearnos el tema de las designaciones para Calera, fundamentalmente. Y el plan alimenticio porque los árbitros están todos desnutridos. Perfecto. Sí, vemos. Es un problema. No nos han dado mucho de comer. La última. Vamos cerrando. Me piden acá que corte. Me piden que corte. Jason. Bueno, la boa. La boa. La última. Jason, María, acercate. Dale. Le dicen boa o anaconda. Aquí está. Son todas mentiras. Alguna palabra, pero termino el año. Son todas mentiras. Me difaman, nada más. Perfecto. Bueno, no son mentiras. Bueno, permiso. ¿Quiere hablar ahora? A Jason Mola le dicen diablito raro. Tiene la cola para adelante. Bueno. Bueno, listo. ¿Lo vamos cerrando? Bueno, un abrazo para Racky Full. Gracias.